Hola gente de YouTube aquí Yajad en un nuevo video para el canal de esta vez estamos en Farmalan en el episodio número 5 si no estoy mal es el número 5 y estamos en el especial navidad y esta vez vamos a hacer otra vez santa claus no la llave mágica aquí a ver que nos sale mientras que abrimos esto pues no he subido videos porque pues en el momento que estoy no he podido por cosas familiares como pero ok ok eh Kevin no no te voy a dar llaves ya las estás pidiendo desde hace mucho listo tengo esto pues hagamos los frascos de experiencia a nosotros no no te voy a apretar nada de palos ya me ha robado muchas cosas listo amigo ahí tienes wow vayámonos a nuestra isla también lo he grabado en el servidor pues porque grabar en el servidor es como grabar en algo que va mal si que va mal porque es que el servidor tenía fallos listo listo estos son dos suscriptores este el este es más seguidor que este siendo sincero había uno que le quería le quiero mandar saludos a a joseph456 el fue el que me dio pues todo esto de estas cosas esto esto pero el todo esto fue del kit de los kits que yo gano esto me lo gane con las con los botes no tengo no tengo espacio para el este ya tengo seis spawner a ver tengo a ver si me ven algo o si escuchan algo de mohkos o no se algún sorbido, es porque estoy enfermo amigos, si estoy enfermo, muy enfermo y con esas ganas de enfermo todavía sigo grabando, no se que hago con mi vida pero bueno, así es como funciona esto, a ver cosas, cosas por aquí vamos acá, guardamos esto esto, si ya esto y esto y me quitaré esto tan 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 a ver, vamos a regalar cosas regalemos, no se regalamos el palo el palancio empuje 7 el pedía ese palo y el palancio paloncio empuje 5 o sea, es peor este que el otro no se si darse a ver, diga un día a Kevin soy santa por hoy así que te voy a dar el palo a ver si nos acepta a ver si nos acepta toma ese es tu regalo de mi parte ok ya vengo ya vengo a ver, que le regalo esto, esto va a regalarle estas dos pociones pues, obvio me las regalaron los suscriptores así que así que a ver, Kevin 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 gamer eso a ver, se escucha un zombie te regalo te regalo eso este te doy esto ahhh ahhh eso bueno este lo conozco también le mando saludos a Pocket Juan a ese lo conozco a Kevin 1 1 2 33 lo he reportado por varios usos de hacks y pues a ver vamos el minijuego todavía no le he terminado mierda eso dale eso dale otro dale otro eso no mierda 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 bueno caí en mi propio tronco pero bueno como verán toda esta isla ah también quería mostrarle eso eso ok ya me acordé ya me acordé ya me acordé bueno aquí está en la granja de conejitos barra TP hacer ya deja de estar haciendo TP a ver quería mostrar 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 a ver quería mostrar mi árbol de navidad es hermoso lo hice con una lujuria lo más lindo que pude hacer aquí está el regalo para mí regalo para Yajat y el regalo para mi hermano y el regalo para Andelol 58 su canal lo tengo abajo en la descripción pero no es que pues él suba video no ya él dejó de subir video esperando a Santa a ver vamos si quieren pasen amigos si quieren pasen no sé qué darles no sé qué darles en serio no sé qué darles a ver chúpame el pene de osito Gerardo a ver voy a pausarlo un momentico y ya venimos bueno gente un suscriptor pues mientras que están pausadas saludos a a a que miras pro gui gui saludos bueno me dio puta madre pues ah no estaba de estado fresca saludos a jeremy ok saludos a jeremy en el video pues me dio esto para el video gracias jeremy gracias te agradeces mucho te agradece oh oh que 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 va a hacer que va a hacer que va a hacer que va a hacer me va a dar eso me lo vas a dar amigo me va a poner esto pues porque es el día de los subs si oí a 20k no gracias jeremy a ver acepte un tp acepto que quieres que venga y mer a ver ah pues yo ya me voy a mi isla y go listo acepte los regalos de él a ver hagamos la miniatura la miniatura con esta persona ay a ver para la miniatura con joseph eso no pero en el árbol en el árbol la quiero hacer en el árbol esta miniatura la hago en el árbol eso yo se ve eso eso listo así eso bueno amigo muchas 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 gracias por lo que has hecho gracias amigo a ver lo guardo me lo dejo puesto pues dice que muchas veces muero así que las pierdo las cosas pero si la voy a dejar puesto necesito comida co-co-comida aquí está a ver antes había unos que tienen rango youtuber pero que yo sepa ellos me pasaron una vez sus canales y no eran activos no eran nada activos en serio no eran nada activos ay a ver bueno si escuchan algunos chillidos de pájaro pues es que es mi pájaro mi mascota mi pim pam pum que está ahí chillando como como siempre este pico que es el pico de la leche este pico si es la leche eficiencia 10 amigos 10 aunque existe una eficiencia 100 que lo utiliza un administrador que pica tú le haces un click y ya destruyes toda una mina a ver que más que más pensé que pasármelo pero es que duraría mucho que le regalo a él que le regalo a él a ver Joseph siempre quiere venir cuando hago videos ya me pasó su Skype una vez grabaré con él alguna vez que no será hoy me pasaron un huevo dos huevos a ver le regalamos que esto o esto regalémosle esto una espada para ti amigo esa amigo feliz navidad ah bueno quiero un mechero entonces le haré un mechero pero a ver barra tp ac vamos a ver un mechero un mechero yo tengo mechero yo tengo mechero mechero yo tengo voy a regalar esto eso utilízalo cuando 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 que para para encender el ese bueno esta es la casa de mi hermano la verdad es que no tenga gran cosa la tienen todo tienen todo esto incluso una vez él cogió un pico eficiencias eficiencia 7 si no estoy mal antes de conseguir el pico eficiencia 10 tenía la eficiencia 7 y ese me encantaba ese pico después el pobre error pico por acá creo que fue por acá y se cayó con el pico no supo escribir bien el barra isgo para al menos salvarle un poquito pero bueno lo perdimos bueno gente hasta aquí el video de hoy aquí lo despido viajarme regalas dinero un poco ahorita amigo bueno aquí despido la meta de like será de 10 10 likes para próximo video y comparte el video si compártelo me ayudarán mucho suscríbete si no lo estás y activar la campanita aunque muchas veces esperen que lo están jodiendo verdad verdad tú como llegaste amigo dime la verdad como llegaste la verga pero es el mismo que me dio esta armadura ok 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 a ver quien era el que me pidió a ver démosle 5000 a Kevin Game barra pay 5000 listo le di 5000 a Kevin Game bueno ok hasta que el video de hoy jajaja